Aleluya. Bueno, quiero hablar de guerra espiritual. ¿Alguien sabe lo que es guerra espiritual? ¿Alguien podría definirme guerra espiritual? No importa, ya estoy yo para hacerlo. Mira, descubrir y aplicar las grandes verdades de la palabra de Dios es entrar en el campo de la guerra espiritual. Cuando tú te determinas a entrar en lo de Dios, inmediatamente estás haciendo una declaración de guerra a todos los infiernos. Cuando tu interés por Dios es menos que superficial, entonces ahí no hay ninguna guerra espiritual, ahí ya estás perdiendo el mundo y se acabó la historia. Pero cuando tú decides entrar en terreno de Dios, en conocer, en buscar el rostro de Dios, en conocer lo que Dios habla, en conocer lo que Dios quiere, cuando tú pisas ese terreno, acabas de entrar en guerra espiritual con la hueste de maldad. En medio de esa guerra espiritual, como en toda guerra, aún en la guerra física que todos conocemos, hay conflicto. No hay guerra espiritual que no suponga conflicto, ninguna guerra implica paz. Es verdad que muchas veces la guerra te lleva a la paz. A veces la guerra de obedecer a Dios, que es una guerra, a veces obedecer a Dios es una guerra, no me digas que no. Hacerle caso a Dios, no es una guerra, contigo mismo. Estás peleando tu corazón que ama a lo de Dios con tu ego que te ama a ti mismo. Y eso es una guerra. Pero al final, si esa guerra la ganas en los términos espirituales, tú vas a tener la paz. Toda guerra te va a llevar a un conflicto y todo conflicto donde hay victoria te va a llevar a un tiempo de paz. Y además en ese conflicto se va a producir un crecimiento. Esto es lo que explica que la mayoría de las veces, cuando tú y yo metemos los pies en el terreno de las cosas de Dios, comencemos a tener problemas. No te has dado cuenta de eso. Cuanto más interés tomas por las cosas de Dios, a veces los conflictos son más grandes. Pero también las victorias son más grandes y los tiempos de paz son también más amplios. Y es entonces en el conflicto donde tú y yo vamos a crecer. No se puede crecer sin conflicto. Estamos equivocados. Esa es otra mentira del diablo que nos ha metido en la cabeza en este tiempo, en este siglo. La gente huye del conflicto. La gente quiere tranquilidad y buenos alimentos. Pero la tranquilidad y los buenos alimentos, ¿sabe lo que trae? Obesos. Obesos. Cuando usted come todo lo que quiere y duerme todo lo que quiere, usted se convierte en un obeso. Así que usted y yo, para crecer en las cosas de Dios, necesitamos conflicto y necesitamos guerra. Y necesitamos derrotar a todo aquello que nos separa de Dios. Ese es el conflicto. En primer lugar, a uno mismo. Y en segundo lugar, a todas aquellas cosas que se oponen a nuestro caminar, a nuestro encuentro con Dios. Romanos 8, 37. Mira lo que pone aquí. Mira. Romanos 8, 37. Romanos 8, 37. A ver si lo tengo aquí. Sí, aquí lo tengo. Gloria a Dios. Bueno, mejor 35. Romanos 8, 35 al 37 dice. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación. La tribulación es un conflicto, dígame. ¿Sí? Cuando estamos en tribulación estamos en conflicto. Sí. Dice. O angustia. La angustia es un conflicto. Claro que sí. Cuando estamos en angustia estamos en conflicto. Dice. O persecución. Cuando somos perseguidos hay un conflicto ahí. Hay un conflicto. Dice. O hambre. Cuando usted tiene hambre hay un conflicto. Le garantizo que sí. Aleluya. O desnudez. ¿Es un conflicto andar desnudo por el mundo? Sí. O peligro. Cuando usted está en un peligro cierto que algo le acecha. Un peligro que le puede casi dar un daño. Cuando usted le llega la carta del casero porque lleva tres meses sin pagar y le dice. Si no paga le he hecho. ¿Eso es un conflicto? ¿O no es un conflicto? Claro que es un conflicto. Un peligro. O espada. Fíjate. Habla hasta de espada. Dice como está escrito. Versículo 36. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así que aquí la palabra establece dos premisas. Primera. En nuestra vida de crecimiento espiritual hay conflicto. Si usted no tiene conflicto preocúpese. Si usted le va todo demasiado bien preocúpese. Si no hay conflicto. Si nada se le opone. Es que usted está pisando apenas los alrededores del terreno de Dios. Cuando usted meta los dos pies usted se va a enterar. Ahí va a empezar lo bueno. Ahí es donde va a empezar la pelea con los demonios. Con los diablos. Con los ataques. Con sus jefes. Con sus cuñados. No es que ya lo era suena. No. Ya era suena los cuñados. Usted va a tener conflicto. Aquel encargado que era tan lindo. O aquel compañero de trabajo que era tan lindo. De repente lo ascienden a encargado y se convierte en el mismo demonio. ¿No le ha pasado a usted eso? Yo cuando estudiaba en la universidad trabajaba los veranos. Y estudiaba los inviernos. Y trabajaba en un lugar donde había compañeros lindos allí. Chicos y chicas. Más o menos éramos todos jóvenes. Y éramos todos lindos. Y nos reíamos. Y hacíamos bromas allí. Y esto y lo otro. Y luego salíamos. Y de la jornada íbamos a tomar algo juntos. Y nos reíamos mucho. Y contábamos chistes. Y éramos todos jóvenes y lozanos. No como ahora. Que nos cuelgan las carnes por todos lados. Aleluya. Y resulta que yo ya acabó ese verano. Empecé a estudiar el invierno. Y llegó el otro verano. Fui otra vez a trabajar en ese lugar. Y una de aquellas compañeras la habían ascendido a encargada. No hace una broma ya. Ya encima todo el rato. Eso está mal y no sé qué. Y tal. ¿Y cuál? Le hicieron la encargada ya. No podía ser simpática. Señor permite eso muchas veces. Permite esos conflictos para poder entender hasta la propia condición del ser humano. Cómo un ser humano cambia de un día para otro. Pero dice aquí que hay conflicto. Pero que ese conflicto no nos separará del amor de Dios. Ningún conflicto que usted experimente en el mundo material o espiritual le va a separar del amor de Dios. Pero Dios siempre te va a amar. Dios nunca te va a decir ya no te amo. Ala, pecador. No. Dios siempre te va a amar. Siempre te va a amar. Nada, ningún conflicto, ninguna pelea, nada te va a separar del amor de Dios. Dice como está escrito. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Fíjate que el conflicto nos convierte en muertos para el mundo. Pero en vivos para el cielo. Si usted quiere estar muy vivo en esta tierra, que sepa que va a estar muerto en el cielo. La gente que ora de rodillas son gigantes en el cielo. La gente que mengua y deja que Cristo ocupe todo el lugar. No son nada en la tierra. De repente usted en el trabajo, en su familia o donde vaya, se van a reír de usted porque usted dice que es cristiano. Y lo van a humillar. Y van a tratar de burlarse de usted. Está bien, el mundo no lo tomará en consideración. Lo importante es como Dios lo está viendo. Y ese es el conflicto que usted tiene que aprender. Que usted en la tierra, aunque sea una oveja que va al matadero, en el cielo usted es un vencedor. Usted ha conseguido llegar a la meta. Dice antes, en todas estas cosas, no importa cuántos conflictos experimentemos, no importa cómo el mundo nos ve. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores. ¿Por medio de quién? Del Papa. Papa nos amó tanto que somos más que vencedores. El cura, el pastor, el hermano, el obrero, mi vecina. No, Jesucristo. Amén. Amén. Aleluya. Así que eso, estamos hablando de guerra espiritual. No se te olvide. Mira, vamos a hablar de la batalla. ¿Cuál es la batalla que tenemos que enfrentar en la guerra espiritual? Vamos a ver qué nos dice la palabra. Mira, segunda de Timoteo 2. Segunda de Timoteo 2. Versículos 3 y 4. Segunda de Timoteo 2, versículos 3 y 4. Dice tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. A fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Fíjate que el apóstol Pablo está utilizando, dirigiéndose a su discípulo Timoteo. Hablándole de guerra espiritual. Le dice que se comporte como un soldado. Hay gente que quiere los beneficios de la victoria del conflicto espiritual. Pero no quieren ser soldados. Hay gente que quiere los beneficios de las promesas de Dios. Y de las bendiciones de Dios. Pero no quiere pasar penalidades. Y la bendición y la promesa de Dios se derrama en mitad del cumplimiento de la condición que Dios pone. Entonces, ¿cuál es la clase de vida que describe el apóstol Pablo? Que nos hace aptos para enfrentar la guerra espiritual. Número uno, vivir como un soldado. ¿Usted sabe cómo vive un soldado? Un soldado está sujeto a dos condiciones. Está sujeto a autoridad y está sujeto a disciplina. Si usted no está sujeto a autoridad, ni está sujeto a disciplina, usted no es un soldado. Usted será la enfermera del ejército, pero no un soldado. Usted será el párroco, el castrense. Usted será el que está en la lavandería lavando los trajes de los soldados. Pues no será un soldado. El soldado es el que vence la batalla y es el que se le pone la medalla cuando vence la batalla. Al de la lavandería no le ponen nunca medalla. ¿Usted ha visto eso? No, a eso no le ponen medalla. Al que lava los trajes de los soldados no le ponen medalla. Se la ponen a los soldados. Y un soldado tiene que estar sujeto a disciplina y tiene que estar sujeto a autoridad. Y eso implica muchas cosas. Eso implica ser diligente con las cosas de Dios. Eso implica ser responsable con las cosas de Dios. Eso implica ser puntual con las cosas de Dios. Eso implica darle prioridad a las cosas de Dios. Eso es ser un soldado. A usted no se le ocurre en el ejército que toquen la corneta a las 7 de la mañana y que usted se quede en la litera durmiendo. Eso no se le ocurre a nadie. Si usted hace eso, va a ir el capitán o el quien sea. Y de eso Rodolfo a lo mejor sabe más que yo. Yo no he hecho la mili ni he ido al ejército. No sé cómo funciona eso. Pero así un poco de ver películas y eso es de lo que me cuentan. Supongo que irá un mando, un oficial o alguien. Y sacarán a ese tipo a rastras de la cama y le hará un consejo de guerra o lo castigarán de alguna manera, ¿no? ¿No Rodolfo? Calabozo y pierde el fin de semana. Pero ya no es por el castigo. Es que a uno que es soldado no se le ocurre hacer eso. De el mismo modo que a uno que no es cristiano, no se le deberían ocurrir algunas cosas. Vivir como un soldado significa someterse a autoridad y a disciplina. También significa, número dos, entender la penalidad como elemento de crecimiento, de avance y de victoria. Un soldado que no avanza en la batalla, que no avanza en el terreno, aun cuando en el camino se encuentra el enemigo y tenga que pelear con él, pero sigue avanzando, no es un soldado. No conozco ninguna guerra donde regalen rosas ni regalen flores. Las flores te las dan luego y las medallas te las dan después, pero durante la guerra usted tiene que seguir avanzando. Y a veces eso significa pasar por encima de penalidades y de circunstancias que no son agradables. Número tres. Ser soldado significa renunciar y apartarnos de aquello que impide la victoria. En la guerra espiritual uno de los elementos que nos garantizan la victoria es apartarnos de lo que nos da la derrota. Si usted se queda hasta las tres de la mañana viendo la tele va a ser muy difícil que a las siete esté la oración. Así que usted, ¿de qué se tiene que apartar? De la tele. Es un ejemplo tonto. Ponga usted el que quiera. Usted tendrá algún ejemplo en su vida, yo tengo muchos. Yo hay días que tengo que decir Señor, si yo quiero serte fiel yo me tengo que apartar de esto. Yo no puedo hacer esto. Si usted cena a las doce de la noche y se come una paella y media y dos tortillas de patata y dos kilos de brownie va a ser muy difícil que usted a las cuatro esté orando. probablemente esté en la unidad de urgencia del hospital. Pero orando va a ser difícil. Entonces uno tiene que saber uno tiene que saber cuándo puede hacer las cosas y de qué manera tiene que hacer las cosas y cuál es la prioridad en hacer las cosas. Cuando uno está en mitad de la guerra se puede permitir muy poquitos lujos. Cuando uno está en mitad de la guerra no puede dormir en la litera tiene que dormir en la trinchera mientras el compañero está vigilando para que no lo maten a los dos. Y dice vamos a hacer guardia de dos horas y cada dos horas me despierta y ahora vigilas tú y luego vigilo yo. Entonces he dormido ocho horas en un día pero de dos en dos así repartida. Es una penalidad tremenda. Pero es que estamos en guerra. Tenemos que asumir eso, ¿no? O no asumimos la penalidad. Cuatro. El soldado sabe que el fin último de nuestra victoria es agradar y glorificar a Dios. O sea, el hecho de que Dios nos hable y nos anime a emprender un propósito y alcanzar ese propósito y gozarnos que hemos llegado de ese propósito no es por el propósito en sí no es tanto eso sino el hecho de decir para tu gloria, Señor. Esta victoria que tú me ayudaste a ganar es para ti. No es para mí, es para ti. Aleluya. Y esa es la batalla. Entonces, ¿cómo es la vida cristiana descrita por el apóstol Pablo? Mira, ven conmigo a Efesios 6. A Efesios 6. Versículo 12. Y aquí vamos a entrar ya en un terreno muy divertido. Usted va a ver. Va a aprender porque yo he aprendido mucho. Porque había cosas que yo había leído este versículo muchas veces y de repente me he dado cuenta que no sabía nada. El Señor me ha empezado a hablar a través de la palabra. Mira, Efesios 6.12 dice porque no tenemos lucha contra sangre ni contra carne dice porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principados contra potestades contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Una de las principales razones por las que muchas veces salimos derrotados en la guerra espiritual es que en vez de luchar con entidades espirituales peleamos entre nosotros. Cuando peleamos entre nosotros la derrota está garantizada. Cuando tú y yo no somos capaces de comprender que la mala contestación que te dio el hermano esa mañana puede tener que ver con una situación trágica o dramática o difícil que está viviendo entonces tu respuesta contra ese hermano es pelearte con él porque te habló mal ahí el diablo se está frotando las manos. La mayoría de las veces perdemos las guerras espirituales porque no entendemos que las guerras espirituales es contra huestes espirituales no contra carne y sangre. Y a veces estamos a la que salta. Estamos pendientes y del hermanito y que como el otro día me ofendió voy a observarlo hoy. A ver si yo también me ofende porque como me ofenda hoy el otro día me callé pero hoy le voy a meter todo lo que pueda. Entonces peleamos con el hermano y es que el hermano es así y es que el hermano es asado y es que el hermano no sé qué es que fíjate que habló es que mira que dijo es que yo vine y él no vino y estamos peleando entre nosotros. Como yo vine y él no vino para el siguiente día yo tampoco voy y no vamos nadie y que barra el pastor. peleamos entre nosotros ¿te das cuenta? Ese es el problema de las iglesias en este tiempo que la gente pelea unos con otros y estamos pendientes de la paja en el ojo ajeno y no vemos la viruta en el nuestro o la astilla o lo que diga ahí no me acuerdo ya sé mucho de dolor a la Biblia ya La Viga dice Ah, la Viga Amén Peleamos entre nosotros cuando el cuerpo de Cristo los hermanos pelean unos contra otros ¿de quién es la victoria? Del diablo La victoria es del diablo Amén Otra razón por la cual perdemos muchas veces la guerra espiritual es que desconocemos la realidad espiritual que nos rodea resulta que somos cristianos pero caminamos como si no existiera un cielo caminamos como si no existieran los demonios ¿sabes cuál es la gran mentira de este tiempo? y sobre todo en estos días de carnaval ¿qué más se extiende entre la gente? que el diablo no existe por eso la gente se pone cuernecitos y se disfraza de diablos y los diablos son simpaticísimos son muy buenos todos los diablos muy divertidos hacen los dibujos animados y te ponen aquí un diablito que es muy divertido y te cuentan unos chistes muy buenos y haces la película de no sé qué y te aparece el diablo entonces el diablo se viste de Prada y no sé qué y no sé cuántas más películas hay por ahí entonces se le hace creer a la gente que el diablo no existe si usted llega algún día a vivir pensando que el diablo no existe está perdido una de las razones por las cuales perdemos nuestras guerras espirituales es porque desconocemos la realidad espiritual que hay sobre nuestras cabezas profeta Daniel en cierta ocasión él pidió algo a Dios y se puso en ayuno y oración y él clamaba y él pedía y él clamaba y él pedía hasta que llegó un día que le apareció el arcángel aquel le dijo no, no, no perdona yo escuché tu oración el primer día pero he tardado tantos días en llegar a ti porque he tenido que estar peleando con el espíritu de Persia el espíritu de Grecia el espíritu de Carmen Lomana y de no sé qué más entonces he tardado en llegar pero el primer día que tú ayunaste y oraste ya te había yo escuchado y el Señor me envió para que me diera tu auxilio pero es que resulta Daniel que sobre tu cabeza hay una realidad espiritual una serie de espíritus malignos que están impidiendo que yo venga con la bendición a tu vida por eso tú tienes que seguir orando tú tienes que seguir clamando para que esos espíritus se disipen para que yo llegue antes por eso el que no ora tiene encima una tostada de demonios que es que no le cae ni una gota de bendición del cielo porque por ahí no penetran los ángeles si usted no hace su parte de vencer en esa guerra espiritual a esos demonios a esas huestes espirituales que están haciendo un techo de bronce sobre usted entonces el ángel no va a llegar la bendición no va a caer por más que estemos aquí a llover a llover abre las puertas del cielo y ya mañana no y pasó tampoco y el otro tampoco y el jueves gran hermano y el viernes sálvame de lux el domingo no vengo a los jóvenes y el domingo el sábado no vengo a los jóvenes y el domingo otra vez a llover a llover que va a llover en esa vida puede llover algo en esa vida no puede llover nada pero preferimos abstraernos de lo de Dios no me interesa lo de Dios voy a poner mi mente en otra cosa no quiero escuchar esto otra razón por la cual perdemos muchas veces la guerra espiritual es que usamos armas físicas para obtener victorias espirituales creemos que haciendo buenas obras el cielo se nos abre creemos que dándole de comer al pobre y hay que darle de comer al pobre no estoy diciendo que no pero creemos que dándole de comer al pobre se nos abre el cielo creemos que somos salvos por obras creemos creemos que somos bendecidos por obras como el pobre aquel que llegó a la casa ¿no? y tocó la puerta y le sale la señora le dice el pobre tengo hambre denme algo de comer y dice la mujer ¿le gusta a usted el pescado de un día para otro? y dice pobre sí y dice pues venga mañana que lo estoy friando ahora chiste número 9 de mi repertorio creemos que las buenas obras nos abren los cielos y los cielos solo nos abre la fe el creer en el hijo de Dios lo hemos aprendido esta mañana en la escuela bíblica ¿qué obra haremos? dice ¿no? le decía a los discípulos a Jesús ¿qué obra haremos? ¿qué obra tenemos que hacer Señor? el Señor le dijo creer en aquel que Dios ha enviado esa es la buena obra hay que creer en ello pero usamos armas físicas para obtener beneficios espirituales otra razón por la cual muchas veces perdemos la guerra espiritual es que no conocemos el enemigo al que nos vamos a enfrentar peleamos a ciegas pero fíjate que tremendo que aquí en Efesios podemos ver como el apóstol nos describe cuáles son los enemigos a los cuales nos vamos a enfrentar y ella ¿qué habla? dice mira Efesios 6.12 dice tenemos lucha contra principados usted sabe lo que es un principado pero usted si sabe lo que es un príncipe un príncipe es en realidad un príncipe es un rey se llama principado pero es un rey entonces es un rey que reina sobre un pequeño territorio usted conoce el principado de Andorra usted conoce el principado de Mónaco son territorios pequeños gobernados por una persona que es un príncipe entonces es un rey usted conoce principados donde usted no tiene que entrar pero usted entra no digo que entre hablo en un genérico por ejemplo en un principado hay un espíritu de maldad que reina sobre un territorio concreto quiere decir que si yo paso la línea y entro en ese territorio inmediatamente me he puesto bajo la potestad de ese príncipe entonces si usted va a una discoteca ¿usted qué cree que ha hecho? ¿usted cree que ha entrado en un principado del mal o no? no, pastor, no es para tanto es que este pastor es que es muy rancio el pastor este es que es muy viejo mamá no le gusta bailar porque se le da muy mal la bachata pues entonces ya nadie puede ir a la discoteca usted entra por la puerta de la discoteca y usted se sitúa debajo de un príncipe de maldad que tiene que ver con la lascivia con el alcohol con la promiscuidad y con todo tipo de cosas que usted lo llevan a la derrota así que si usted no quiere no quiere perder esa guerra no vaya a ese lugar oiga, si un hombre va a un club de alterne ¿usted cree que va a algún principado? es un lugar reducido pequeño, limitado y ahí hay un espíritu malvado si usted va a un casino ¿usted cree que está pisando un principado? ¿sí o no? dígame usted ¿qué hay de Dios en un casino? ¿qué hay de Dios en una discoteca? yo conocí a uno que decía no, yo voy al polígono y hablo con las prostitutas para hablarles del Señor y ay, qué bien qué bien se estaba metiendo conscientemente en un principado en el que no tenía que entrar dice también que hay potestades de maldad ¿no dice eso? Efesios 6.12 potestades de maldad ¿qué son potestades? potestades son poderes son poderes maléficos que no tienen territorio contrariamente a un principado un principado tiene un territorio donde domina y solo domina en ese territorio pero una potestad un poder maléfico es un poder que viaja que se mueve y pues usted y yo tenemos que estar bien despiertos ahora ya no porque eso se ha regulado ya mucho por ley pero yo me acuerdo cuando estuve en Argentina que yo por donde paseara tú mirabas un kiosco de prensa y tenían las revistas pornográficas ahí y las podían ver los niños o cualquiera eso pasaba en España antes también hasta que eso lo cambiaron si usted de repente le pongo este ejemplo tiene un problema con la pornografía hay potestades de pornografía en todo lugar entonces usted tiene que estar bien despierto y bien atento a esas cosas usted va a pasar por un lugar y va a haber una chica desnuda y eso le puede tentar ese poder va a intentar influenciar en usted usted tiene un problema con el alcohol va a tener que apartar la cara cada vez que pase por delante de un bar y si tiene un problema con el tabaco huya de los lugares donde hay gente fumando porque si no un día usted va a oler el humo va a hacer lo que yo daría por un pitillito huya de ahí huya de ahí son poderes son potestades que van a tratar de hacerle que usted caiga también habla que dice que hay gobernadores de las tinieblas yo creo que este es el más sencillo de todos donde usted vea oscuridad ahí hay un gobernador maligno donde usted vea tinieblas ahí hay un gobernador maligno no le da usted sensación yo que visito a mucha gente y mucha gente que no es de la iglesia después de la iglesia que me llaman trate de ir a predicar a Madrid una iglesia el viernes estuve en Getafe predicando yo a veces voy a iglesias que entro y digo y otras iglesias que entras y es todo libertad en el espíritu no le ha pasado cuando a lo mejor ha ido a visitar a alguien a su casa y ha sentido una pesadez el otro día nos visitaron Rodolfo y Tirsa ¿verdad? a casa y a mi me gustó porque nada más ellos entrar me dijo Rodolfo ay aquí se respira le dije gloria a Dios menos mal hubiera dicho lo contrario tú vas a la casa de tu pastor y ahí lo que se respira es azufre tremendo usted va a lugares que siente pesadez incluso usted va a lugares a veces que entra y de repente usted se confunde con un espíritu en confusión que le agarra ahí la cabeza de repente no sabe muy bien ahí esos son lugares de tiniebla y lugares de oscuredad gobernados por gobernadores del mal yo le recomiendo que si va a un lugar así que usted ore y pida que el Espíritu Santo descienda sobre ese lugar y se vaya cuanto antes amén Rodolfo estuvo hasta las ocho así que no estaría muy mal aleluya y luego dice que hay huestes ¿qué son las huestes? una hueste es un ejército fíjate que en el principado en el gobernador y en la potestad estamos hablando de una presencia espiritual maligna pero individual pero una hueste es un ejército de maldad dice Efesios 6.12 contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes hace unos días alguien me decía pastor es que no salgo de una y ya estoy en otra es que el otro día perdí el trabajo encima voy cuando voy a presentar lo del paro me falta un papel entonces voy y se me ha pasado el plazo y ahora tengo que esperar dos meses que le pase el plazo claro se lo he contado a mi mujer no es la que me ha liado y ya le he dicho al casero que no le puedo pagar y entonces el casero te das cuenta es como si un ejército de circunstancias adversas te atacara a la vez son huestes de maldad te pasan cosas malas muy de repente pero ahí está la guerra espiritual ahí está que en medio de esa guerra contra esas huestes tú te levantes le des la gloria a Dios le creas al Señor le creas en sus promesas confieses las promesas de Dios y sepas que Dios va a responderte en esa situación el núcleo de la guerra espiritual se encuentra en la permanente estrategia del diablo de poner en duda las palabras de Dios y de sacreditar a Jesucristo ese va a ser el caballo de batalla que tú y yo tenemos que pelear en toda guerra espiritual la victoria está en que al final podemos decir Dios nos faltó a su palabra y Cristo es el Hijo de Dios peleé esta batalla fue dura pasé estas penalidades el diablo trató de hacerme creer que Dios me había abandonado que Dios me había dejado y que Cristo me había olvidado de mí en su salvación para mi vida pero yo le he creído al Señor y yo he vencido esa es la victoria en la guerra espiritual eso es lo que finalmente tenemos que comprender que la guerra espiritual tiene que ver con el hecho de que si le creemos al Señor vamos a vencer amén Lucas 8.12 mira como trabaja el diablo en la guerra espiritual mira Lucas 8.12 cuando habla del sembrador que se va a sembrar dice y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven como trabaja el diablo arrancando del corazón de los que escucharon la buena noticia del evangelio metiendo otra vez desánimo en su vida metiendo otra vez incredulidad en su vida eso es lo que hace el diablo dice y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven el diablo sabe que si tú y yo creemos en Cristo somos salvos no tenemos que hacer nada más la salvación es por fe pero si por alguna circunstancia le permitimos al diablo que arranque esta verdad en nuestro corazón entonces perderemos la salvación Juan 8 44 mira como trabaja el diablo hay que estar bien pendiente mi hermano hay que estar bien pendiente Juan 8 44 vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo aquí está hablando Jesús dice los deseos de vuestro padre que queréis hacer él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él cuando habla mentira de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira duras palabras de Cristo usted no puede pensar que es salvo y vivir en la mentira si usted miente usted no es hijo de Cristo es hijo del diablo así de claro así que si en su vida hay algún ramalazo de mentira hay algún espíritu de mentira usted ya tiene que arrepentirse de eso dejarlo a un lado la mentira no le va a provocar a usted salvación no le va a beneficiar en nada que tenga que ver con el reino de los cielos hay que desterrar la mentira de la humanidad y del cuerpo de Cristo es un espíritu maligno que viene a las vidas a destruir las vidas usted ya no puede mentir más y si miente arrepiéntase y pida perdón la mentira hay que echarla fuera y la mentira a veces tiene otros nombres la mentira a veces se llama excusa la mentira a veces se llama victimismo me hago la víctima para que no me maltraten hice algo malo y me hago la víctima entonces como me hago la víctima ya no me maltratan a mí ya no me hacen pagar la sanción de mi error de mi pecado me hago la víctima a veces la mentira es excusa ¿por qué no viniste? ¿por qué no llegaste a tu hora? no es que no pude no es que me pasó no es que esto no es que te quedaste en la cama y punto porque ni lo alto ni lo bajo ni el pasado ni el futuro ni lo porvenir ni nada nos alejará del amor de Dios así que no hay ninguna circunstancia salvo que usted esté muerto esté en coma lo hayan partido las piernas para no estar a su hora en la iglesia no hay ninguna circunstancia no me cuente rollo no me cuente excusa no me cuente mentira porque a mí me puede engañar pero al Espíritu Santo no le va a engañar y si usted le engaña al Espíritu Santo usted es hijo y su padre es el diablo eso es lo que ha dicho Jesús no lo he dicho yo ahora queremos hacer con esto una mezcla aquí para justificarnos que vale a usted lo que quiera pero la palabra es muy clara el diablo es padre de mentira segunda de Corintios 4 versículos 3 y 4 gloria a Dios ¿quién le da la gloria a Dios? amén alaba al Señor mi hermano yo creo que el Señor nos está hablando hoy bien yo estoy contento pero no porque yo esté hablando por mí estoy diciendo cosas que ni había pensado ni tengo en el papel y nada el Espíritu está hablando créeme yo no tengo ningún interés yo sé lo que significa la mentira soy abogado imagínese así que no me cuento segunda de Corintios 4 versículos 3 y 4 dice pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden está encubierto en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo el cual es la imagen de Dios mi hermano le digo una cosa no se deje cegar por el diablo es lo que está diciendo Cristo el que no recibe el evangelio es porque no le da la gana es porque vive muy cómodo en la ceguera del diablo hay gente que vive muy cómoda en la ceguera hay gente que no quiere mirar hay gente que no quiere ver y porque si yo no veo y no miro no me comprometo si yo no entiendo no me sujeto a nada es así estamos hablando en términos espirituales no lo olvides lo dice la palabra el apóstol Pablo bajo revelación del Espíritu Santo dice el evangelio está encubierto porque la gente quiere que esté encubierto tú le hablas a la gente del evangelio y la gente no le interesa el evangelio porque quieren seguir viviendo en su ceguera quieren seguir viviendo en sus pecados quieren seguir viviendo en su oscuridad cuando uno va a pecar ¿a dónde va? a donde no lo vea nadie o no uno se oculta para pecar te lo voy a leer otra vez 2 Corintios 4 versículos 3 al 4 pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden está encubierto en los cuales el Dios de este siglo fíjate que Dios lo escribe con D minúscula porque no se refiere a Dios se refiere al Dios diabólico al diablo dice cegó el entendimiento de los incrédulos tú y yo no nos damos cuenta pero estamos rodeados de cosas creadas por el diablo o promovidas por el diablo para que tú y yo estemos ciegos a lo de Dios todos los días hay cosas que nos ciegan a lo de Dios una ofensa malentendida te ciega te trae un espíritu de ira te trae un espíritu de venganza y te ciega para lo de Dios te ciega para el perdón te ciega para el arrepentimiento así de cosas cada día un problema en el trabajo un problema en tu matrimonio una circunstancia con un vecino una muela que te duele a ti te ha dolido una muela alguna vez yo creo que después del parto es el peor dolor que hay en el mundo a mi me ha dolido una vez un diente de tal manera que yo quería morirme y ese día había amigas con chorizo en mi casa un doble sufrimiento yo en el sofá revolcado con un cojín apretaba aquí me dolía y miraba a la mesa y veía las migas y decía ¡ay, ay, ay, ay! un dolor te ciega el entendimiento el dolor te ciega el entendimiento cuando algo te duele resulta muy difícil creer en Dios cuando Dios te quita lo que más amas resulta difícil que Dios te ama a ti porque te quitó lo que más amabas Abraham no se dejó cegar Dios le habló y le dijo entrégame a tu hijo cogió a su hijo una mula dos siervos un atado de leña y un cuchillo y durante tres días y tres noches estuvo subiendo en tierra de Moriah al monte arriba hasta que fue dejando al mulo fue dejando a los siervos por el camino y acabó con su hijo atado en un altar de piedra levantado ahí en lo alto del pico de Moriah y él no le cegó el dolor fíjate si tenía circunstancias para haberle dicho a Dios no es mi hijo el amor por mi hijo me ciega a ti el amor por mi hijo me hace que yo ya no te mire a ti pero dijo no, no esto no me va a cegar a mi el Señor me habló algo hay aquí aquí hay un misterio yo voy a vencer y el Señor le dio la respuesta al misterio y le llaman el padre de la fe hay muchas cosas que te van a querer cegar segunda de Corintios 11.3 segunda de Corintios 11.3 segunda de Corintios 11.3 como actúa el enemigo para que perdamos la guerra espiritual como actúa dice pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo ¿cuál es la palabra que más te llama la atención de este versículo? yo te voy a decir la que me llama la que me llama la atención serpiente bueno a mí me llama más la atención sentidos porque fíjese o fíjate te voy a decir algo al final al final nuestro éxito en la guerra espiritual depende de nuestros sentidos y tú y yo mandamos sobre nuestros sentidos yo decido lo que miro y lo que no miro si yo tengo una atadura con el sexo y para mí eso es una guerra espiritual yo le digo a mi vista que no mire nada que tenga que ver con eso ahora si yo me dejo ir y me dejo llevar engañado por la astucia de la serpiente entonces caigo y pierdo la guerra si a usted le gusta el chisme pero usted dice no, mis oídos se niegan ya a escuchar más chismes yo mando sobre mi sentido porque esa es la penalidad que como soldado yo tengo que experimentar ya no me voy a ir más con mi vecina Kuki suprimo el croissant con mantequilla y mermelada de por la mañana porque cada vez que voy a la cafetería con ella y me como el croissant me llena las orejas de chismes así así que se acabó el diablo dice que no pero Dios dice que sí tú tienes que tomar decisiones de lo que miras de lo que oyes de lo que hueles de lo que tocas y lo toques y lo que degustas si tienes un problema con el tabaco no te metas un pitillo en la boca y si te cuesta trabajo pídele a Dios que te ayude y el primer día te lo vas a meter pero el segundo no porque el Señor te habrá ayudado ¿qué dice? pero temo temo es el temor de Pablo temo ¿qué temor tengo? de que os dejéis llevar por los sentidos de que os abandonéis a la dictadura de los sentidos de que le deis poder al diablo sobre vuestros sentidos tengo ese temor pero os advierto porque Eva fue engañada porque el diablo fue muy astuto ¿sabéis por qué a veces perdemos las guerras espirituales? porque nos creemos más listos que el diablo no, yo me fumo un cigarrito pero me fumo uno pero no pasa nada ya, no fumo más y el diablo dice eh, claro que sí fúmate uno y tú, claro no pasa nada no, si porque me fumé uno no me voy a enviciar otra vez ¿a que no? claro que no te vas a enviciar entonces te lo fumas y ahora dos horas quiere otro bueno, porque me fumé otro tampoco entonces vamos de astutos con el diablo ahora cuando tenemos a Cristo con nosotros el diablo ya no más listo que nosotros esa es la cosa que metemos a Cristo en el armario y nos ponemos a dialogar con el diablo como Eva dejó a Dios a un lado y comenzó a hablar con la serpiente que es el diablo y la serpiente lo convenció ¿sabes lo que le dijo la serpiente a Eva? fíjate lo astuto que es le dijo Eva mira come del árbol ese que Dios te ha dicho que no comas porque si comes de ese árbol entonces te vas a parecer a Dios lo que Eva no sabía es que ella se parecía a Dios Dios la había hecho a su imagen y semejanza ella no se tenía que parecer a Dios comiendo fruto de ningún árbol ¿me explico? lo que hizo comer el árbol fue dejar de parecerse a Dios para parecerse al diablo y en esa astucia cayó en la trampa entonces usted tiene que sujetarse a Cristo tener a Cristo y llenarse del Espíritu Santo porque el diablo va a venir a hablarte al oído y a tratar de convencerte con su astucia pero tú vas a decir no diablo no como Jesús en el ayuno no, no, no tú me estás hablando con la palabra pero yo estoy lleno del Espíritu Santo yo no te creo tú eres un mentiroso yo creo al Señor tú me has dicho que mira allí pero yo no miro allí no te creo tú me has dicho que escuche esto yo no voy a escuchar esto pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo somos fieles y sinceros con Cristo pero si tú dejas llevar tu sentido te pierdes pierdes la guerra espiritual mira los seres humanos en general y los cristianos en particular enfrentamos tres fuentes de oposición hay tres cosas contra las que tenemos que pelear en esta guerra espiritual el mundo la carne y el diablo ¿cuántas veces le echamos la culpa al diablo de cosas que el diablo no tiene que ver? está ahí el hombre sentado en una esquina llorando le echa la culpa de todo ay que me ha hecho la culpa que ha pecado pero si yo no fui ni a tentarlo ser solo la carne el mundo y el diablo mira ¿cómo es el mundo? ¿cómo el mundo nos plantea oposición? mira Juan 15 del 18 al 20 Juan 15 del 18 al 20 Juan 15 del 18 al 20 dice si el mundo os aborrece sabéis que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros si fuerais del mundo el mundo amaría lo suyo pero porque no sois del mundo antes yo os elegí del mundo por eso el mundo os aborrece hay mucha gente que cae en las garras del mundo porque se siente aborrecida por el mundo ¿qué le pasa a los chicos en el instituto y en el colegio? que si tienen una pandilla y se van a fumar porros y tú dices no, no yo es que no fumo droga ¿qué hacen contigo? te aborrecen te echan fuera del grupo te marginan ¿no es verdad? ¿no es así? entonces ¿tú qué haces? si no tienes bien afirmado a Cristo en tu corazón llegas y dices venga dame el porrito ya te integras por eso Cristo dice porque no sois del mundo dice si fuerais del mundo el mundo maría lo suyo pero porque no sois del mundo antes yo os elegí del mundo por eso el mundo os aborrece tenemos un montón de guerra espiritual cada día con el mundo hay tantas cosas del mundo que nos quiere atraer y para no sentirnos aborrecidos caemos en sus garras pero tenemos que ser fuertes mi hermano tenemos que ser soldados Especios 2 versículo de 1 al 3 Especios 2 versículo de 1 al 3 Dice Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo o sea que cuando seguimos al mundo estamos sumergidos en delitos y en pecados estamos muertos pero cuando rechazamos al mundo y recibimos a Cristo es entonces cuando somos liberados de todo eso es cuando ganamos la guerra espiritual Dice Conforme al príncipe de la potestad del aire el espíritu que ahora opera en hijos de desobediencia entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás El mundo es una fuente de oposición en nuestra vida cada día Santiago 4 del 1 al 4 vamos rápido ya son las 2 menos 20 Alfonso ya tiene hambre ahí vamos a terminar Aleluya Gloria a Dios me voy a llevar yo a Joana a comer a un sitio bueno ahí pues no lo voy a decir porque se van a poner celoso los demás eso nosotros vamos a ir vale usted no se enfade no se enfade yo lo llevo a otro día usted me lleva a su casa yo lo llevo a otro sitio Santiago 1 del 1 al 4 a ver dónde está Santiago no sé yo ahora ni dónde están los libros tampoco qué pasa Santiago 4 es que me he metido en Pedro a ver 4 aquí está Santiago 4 del 1 al 4 dice de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros de qué está hablando que son los miembros la carne está hablando de la carne la carne es una fuente de oposición dice no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros codiciáis y no tenéis ay qué bonito este verbo codiciáis sabéis que el verbo codiciar en el en el en el latín es el verbo cupiditia sabéis de dónde viene la palabra cupido de cupiditia del latín cupiditia o sea que esto que te vende de San Valentín y de cupido y de cupido y todo eso al final que es cupido es el espíritu de la codicia carnal te venden el romanticismo en estos días quieren vender flores quieren vender de todo a los enamorados y te están metiendo y te están metiendo con astucia un espíritu de codicia carnal en tu vida que puede destruirte dice codiciáis y no tenéis matáis y ardís de envidia y no podéis alcanzar combatís y lucháis pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites la carne es una fuente de oposición en la guerra espiritual Colosenses 2.8 Colosenses 2.8 Colosenses 2.8 la palabra del Señor dice mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo abre bien tus orejas solo cree lo que Dios te habla no crea lo que el mundo te habla si lo que el mundo te habla no tiene respaldo de la palabra de Dios no es de Dios no lo creas si Belén Esteban te dice yo por mi hija mato y la palabra te dice no matarás ¿a quién vas a creer? no ¿estás mejor ya? ¿estás mejor ya? amén Juan 8.44 creo que lo hemos leído antes pero lo vemos otra vez no importa Juan 8.44 Juan 8.44 a ver ¿dónde está Juan? Juan 8.44 gloria a Dios dice la palabra del Señor ah lo hemos leído antes ve vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer el diablo es una fuente de oposición en nuestra guerra espiritual primera de Pedro 5 del 8 al 9 rápido primera de Pedro 5 del 8 al 9 amén primera de Pedro 5 del 8 al 9 dice la palabra del Señor sed sobrios y velad porque vuestro adversario el pastor ah no el pastor no el diablo ah es que para uno el pastor es el adversario arrepiéntete yo soy tu amigo de verdad sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar al cual resistir firmes en la fe sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo quien es una fuente de oposición el diablo un soldado nunca duerme un soldado está con los ojos abiertos un soldado vela cualquier cosa que tú escuchas sometela al escrutinio del Espíritu Santo cualquier cosa que tú veas sometela a lo de Dios no dejes caer en la trampa nada es bonito el diablo no te va a traer nada bonito te lo puede presentar como bonito pero su fin es amargura te lo puede presentar como dulce pero su fin es amargura bueno tengo un poco más pero lo vamos a dejar aquí ¿vale? vamos a dejar